Ella te envuelve en su figura Y esa mirada que paraliza Con su boquita que me hipnotiza Con su caminar me atrapa Cuando me besa me mata Y te digo en esta ocasión que Dame de probar en sus labios Quiero llevarte por el espacio Y recorrer tu piel en calor Dame de ese veneno Que me paraliza y me lleva al cielo Tienes la forma de querer que me sube Y me lleva hasta el infierno Contigo ando high El camino de placer que quiero recorrer De tu mano y a tu lado por siempre mujer Dame de probar en sus labios Quiero llevarte por el espacio Y recorrer tu piel en calor Oh, oh, oh Dame de ese veneno Que me paraliza y me lleva al cielo Tienes la forma de querer que me sube y me lleva hasta el infierno Que me sube y me lleva hasta el infierno Cuando no te tengo me siento en un abismo a vernos Porque tú ya no estás aquí Y te quiero sentir pa' mí, bebé